Con más de 40 años, Millicic se distingue en el ámbito construcción de obras y de servicios. Dedicada a la construcción de obras civiles, industriales, grandes movimientos de suelo, obras de ingeniería e infraestructura, construcción y operación de centros ambientales de tratamiento y disposición final de residuos urbanos, se ha consolidado como un referente en el país en los sectores de la producción primaria, como ser la minería, el gas y petróleo, la energía, la siderurgia, la industria pesada en general. Millicic tiene un incansable espíritu de superación, lo que permite agregar valor a sus clientes en cada proyecto donde participa. La compañía ha crecido ininterrumpidamente y mantiene expectativas de seguir creciendo. Apalancada en un claro compromiso de ofrecer servicios de calidad y respuesta inmediata, con responsabilidad hacia el medio ambiente, atendiendo siempre a la salud de sus trabajadores. Esto queda acreditado por contar con la certificación de su sistema integrado de gestión. Según las normas ISO 9001 de calidad, OSAS, 18001 de higiene y seguridad e ISO 14000 de medio ambiente. Fruto de una sólida experiencia, moderna infraestructura edilicia, equipamiento de última generación, recursos humanos capacitados y forjados en la cultura de la empresa. Millicic se encuentra capacitada siempre para nuevos y mayores desafíos. Un activo que distingue a la empresa en su flota de equipos, numerosa, moderna, de las marcas más prestigiosas del mundo. Con esta flota de máquinas, Millicic da soporte a sus proyectos y también da servicios a terceros con la operación y o renta de las mismas. Para Millicic, el objetivo más importante es mantener la confiabilidad, credibilidad y buen nombre, logrado con años de arduo trabajo. Más información, Curipio protectares en los Sims 2. Más información, Curipio, aplicativos yimens para socios contratar. Más información, Curipio, sin partner,ficiente y consejos, Cory en el país.